Una vez que muere el año Puedes posar un calé Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo a Lola, luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero Que me engendres a él Que me sirve y mola para no estar sola ¿Tampoco le iba a querer? Luna, ¿quieres ser madre? Y no encuentras querer que te haga mujer Dime, luna, reclata ¿Qué pretende saber un niño de piel? Ah, ah, ah Hijo de la luna No es que muera de amor A las cinco se cierra la barra Del treinta y tres Pero Mario no sale hasta las seis Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María Ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café No es que muera de amor La espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra pañedad Y María se moja Y María se moja las ganas En el café Magdalenas del sexo convexo Luego al trabajo En un gran almacén Cuando regresa No hay más que un soñer Tacituno que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Brillos fortales despuntan al alba A sangres que brillen de malva el amanecer No es que muera de amor Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a whino No sé si me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años del agua en su vida ¡Gracias! 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 No es que muera de amor No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás aquí La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Nunca te voy a olvidar Nunca te voy No es que muera de amor Mira en mis ojos Y verás Que siento por ti Explorar En tu ser Me hallarás No buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que sí Todo lo que hago Lo hago por ti Ladies and gentlemen I'm your DJ Yo no vi las flores marchitas Y ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dirá Dicen que la vida Baby, no es como la ves Para aprender Hay que caer Para ganar Hay que perder Pero di todo por ti Lloré y lloré y juré Que no iba a perderte Traté y trate de negar Este amor Tantas veces Baby Si mis lágrimas Fueron en vano Si al final Yo te amé demasiado Como yo Como yo Nadie se amó Si es la lluvia de todos los días Que ha aumentado su nivel Ya la música no tiene el mismo efecto Que solía Te regalo mi cintura Y mis labios Para cuando quieras besar Porque todo el tiempo Que pase junto a ti Dejo tejido Soy lo dentro de mí Días sin ti son tan oscuros Tan largos, tan grises Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos No se puede vivir Con tanto veneno No esperas La que me dio tu amor No me la dio más nadie Te juro no miento Siento Algo en ti Algo entre las dos Me hace insistir Y cuando miro Entre sus pupilas Sé que Dios No deja de existir Underneath your eyes There's an endless story There's the man I chose There's my territory And all the things I deserve Pero que me quieres tú Me quede tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí Después de lo que hace Este es un día especial Quiero traer Otra oportunidad Después de fin la pared No me faltes nunca Debajo el asfalto Y más abajo estaría tú Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Y tengo el cielo Con el mar Y sé que dejé cambiar Sé que te perdí El mundo ya me da igual Si te vas Si te vas Si te vas Si te marchas Tú siempre te hagas aquí Si te vas Si te vas Ya no tienes Que venir por mí Si te vas Si te vas Si me cambias Allá Ahí me voy otra vez A Interjo Madrid Estrutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero Cobardes Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anís Yo sé que hoy no he sido un salto Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre Y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Hoy de ti pasó Una mujer debajo de su camello Un río de sal Y un barco abandonado En el desierto No es que muera de amor Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Frente a mí Frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos y razones Se alimenta de pretextos Y le faltan pantalones Si este amor no me permite Si este amor no me permite estar en pie Y no sé como ya no se la conla No sé cómo olvidarte Porque este amor siempre sabe hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz, si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón, esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordomuda, torpe, plástete, estaruda Estaba enloquecida, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte, piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Andi, andi